Hola, soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Matemáticas Singapur. Continuamos hablando de fracciones. En el vídeo anterior os dije que las fracciones son un número y por eso puedo sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. También os dije que las experiencias manipulativas, como puede ser doblar un folio en partes iguales y después ponerle nombre a cada parte, son imprescindibles para entender bien el concepto de fracción. Hoy os voy a hablar de cómo plantear situaciones para poder comparar fracciones, algo que nos va a venir muy bien para cuando veamos la resta de fracciones. También hablaremos del concepto de fracción equivalente y de tres ideas clave para poder estimar correctamente el valor de una fracción. ¿Preparados? ¡Empezamos! Muchas gracias por ver el contenido de Merlion Maths. No olvides darle a like. Asegúrate de que estás suscrito al canal y activa las notificaciones con el icono de la campana para no perderse ninguno de los vídeos que suba. Empezamos comparando fracciones que tienen el mismo denominador. Para ello cogemos una tira de papel y la doblamos en partes iguales. Después le ponemos nombre a estas partes. Esta es una actividad muy útil y muy fácil de hacer. Por ejemplo, les pedimos a los estudiantes que hagan una tira de papel doblada en cuatro partes iguales. A un grupo de ellos le pedimos que coloree una parte y a otro grupo que coloreen dos partes. Y ahora les preguntamos qué parte coloreada es mayor. Directamente pueden ver que dos cuartos es mayor que un cuarto. También podríamos preguntarles cuánto mayor es una que la otra, que lo pueden ver fácilmente y es un cuarto. Así que la diferencia entre dos cuartos y un cuarto es un cuarto. Haciéndolo de esta forma pueden ordenar fracciones con el mismo denominador en orden ascendente, descendente o restarlas. Una vez hecho esto, el siguiente paso es comparar fracciones con el mismo numerador. Para ello podemos utilizar fracciones unitarias, las que tienen un 1 en el numerador. Podemos pedirle a un grupo que doble una tira de papel en dos partes iguales y coloree y nombre una de ellas. A otro grupo podemos pedirle que doble la tira de papel en tres partes iguales y coloree y nombre una. Y a un tercer grupo le pedimos que doble la tira de papel en cuatro partes iguales y coloree y nombre una. Ahora les pedimos que comparen las tres fracciones que han coloreado para ordenarlas de menor a mayor. Simplemente mirando las tiras pueden ver que un medio es mayor que un tercio y que un tercio es mayor que un cuarto. Así que ordenado de menor a mayor queda que un cuarto es menor que un tercio, que es menor que un medio. En este punto es muy importante hacerles ver con el material manipulativo lo siguiente. Si el denominador es más grande, eso significa que las partes en las que he dividido la unidad son más grandes y por eso necesito menos partes para tener una unidad completa. Si el denominador es más pequeño, entonces la unidad la he dividido en partes más pequeñas y por eso necesito más partes para poder completar una unidad. Dibujar es la mejor herramienta para mostrar a los estudiantes el concepto de fracción equivalente. Y como ya dije, qué mejor manera de dibujar que utilizar rectángulos que los pueden hacer fácilmente en su cuaderno de cuadros. Por ejemplo, veamos el siguiente dibujo. Tenemos unas situaciones que representan a la unidad dividida en partes iguales. El proceso a seguir debería ser haciendo preguntas como estas. ¿Son todos los rectángulos iguales? Sí, así que los rectángulos representan la misma unidad. ¿Qué dibujo representa una unidad completa? El primero representa una unidad completa. ¿Qué dibujo representa dos cuartos? El tercero representa dos cuartos. La unidad está dividida en cuatro partes iguales y hay dos coloreadas. ¿Qué dibujo representa cuatro octavos? El segundo representa cuatro octavos. La unidad está dividida en ocho partes iguales y hay coloreadas cuatro. En este punto es cuando preguntamos ¿En cuál de ellos está coloreada la mitad del rectángulo? Dibujamos un rectángulo, lo dividimos en dos partes iguales y coloreamos una de ellas. Podemos ver así que el área coloreada es la misma tanto en el rectángulo que representa un medio como en el que representa dos cuartos como en el que representa cuatro octavos. Entonces, ¿qué es mayor? ¿Un medio, dos cuartos o cuatro octavos? Probablemente respondan que es igual. ¿Pero iguales en qué sentido? Son iguales en el sentido de que representan lo mismo. Tienen igual valor. ¿Y entonces en qué sentido son diferentes? En que están hechos con partes de distinto tamaño. Y es en este punto donde podemos concluir que un medio, dos cuartos y cuatro octavos no son iguales, no son el mismo número, pero sí tienen el mismo valor. Por eso decimos que son equivalentes. Una palabra que procede del latín y que significa los que tienen igual valor. Y lo escribimos así. Un medio es igual a dos cuartos que es igual a cuatro octavos. Pero debemos tener claro que no son el mismo número. Lo que sí tienen es el mismo valor. El ejemplo que suelo poner para que vean esto bien es que en un bolsillo puedo tener un billete de cinco euros. En el otro puedo tener dos monedas de dos euros y una de un euro. En ambos bolsillos tengo dinero por valor de cinco euros. Pero no tengo lo mismo en los dos bolsillos. En uno de ellos tengo un papel rectangular que tiene el valor de cinco euros. Y en el otro tengo tres piezas de metal circulares que todas juntas tienen un valor de cinco euros. No es lo mismo. Las monedas me pesan más en el bolsillo. ¿O no? Hasta ahora hemos visto cómo identificar fracciones equivalentes con material manipulativo o con dibujos. De este trabajo es de donde debemos extraer lo necesario para ver cómo lo hacemos con números. Y para ello usaremos la inducción. ¿Qué relación hay entre el numerador y el denominador de dos fracciones equivalentes? Pensemos en un medio, dos cuartos y cuatro octavos. En un medio tenemos una unidad dividida en dos partes iguales y una de ellas está coloreada. Si cada parte la dividimos en dos partes iguales, tendremos al final cuatro partes iguales. Hemos duplicado el número de partes iguales. Como consecuencia de esto, también hemos duplicado el número de partes coloreadas. ¿Y qué pasa con cuatro octavos? Pues que si tenemos cuatro partes iguales y las dividimos a la mitad, tendríamos ocho partes iguales. También hemos duplicado las partes. Así que podemos inducir que también habremos duplicado el número de partes coloreadas. Conviene no perder de vista el modelo de recta numérica para representar las fracciones. Para ello podemos hacer preguntas como ¿Qué punto está más lejos del cero? ¿El tres cuartos o el seis octavos? Hemos visto que podemos encontrar fracciones equivalentes dividiendo cada parte en más partes iguales, es decir, multiplicando el denominador por algún número. También podemos encontrar fracciones equivalentes agrupando partes pequeñas en otras más grandes siempre y cuando la unidad nos quede dividida en partes iguales, es decir, dividiendo el denominador entre una cantidad. Volvamos a nuestras fracciones un medio, dos cuartos y cuatro octavos. Siendo las tres fracciones equivalentes, un medio es más sencilla porque usa un menor número de partes para representar el área seleccionada. Por eso decimos que de las tres es la fracción más simple. Mucha gente llama a la fracción más simple la fracción irreducible. Personalmente no me gusta usar el verbo reducir porque la realidad es que no hemos reducido nada. La fracción cuatro octavos tiene el mismo valor que la fracción un medio. No hemos reducido el área seleccionada por haberla escrito con números más pequeños. Lo único que pasa es que la hemos escrito de una forma más simple. Así que ya tenemos dos métodos para ver si dos fracciones son equivalentes. Uno de ellos es dibujando. Y el otro, ver si ambas fracciones tienen la misma fracción simple. Vamos a ver un ejemplo. Pensemos en las fracciones dos sextos y tres novenos. Son equivalentes. Vamos a demostrarlo con un dibujo. Dibujamos un rectángulo que representa la unidad. Para representar dos sextos, dividimos la unidad en seis partes iguales y coloreamos dos. Para representar tres novenos, dividimos la unidad en nueve partes iguales y coloreamos tres. Podemos observar que en ambos casos exactamente un tercio del rectángulo está coloreado. Por tanto, ambas fracciones representan el mismo área y en consecuencia son equivalentes. Vamos a demostrarlo ahora averiguando la fracción más simple de ambas. El dos es un divisor común del dos y del seis. Por tanto, podemos dividir tanto el numerador como el denominador entre dos. Y nos queda la fracción un tercio. La fracción más simple de dos sextos es un tercio. El tres es un divisor común del tres y del nueve. Por tanto, podemos dividir el numerador y el denominador entre tres. Y nos queda la fracción un tercio. La fracción más simple de tres novenos también es un tercio. Como ambas fracciones tienen la misma fracción simple, podemos concluir que son equivalentes. La habilidad de estimar fracciones es muy útil para la suma y resta de fracciones. Por ejemplo, viendo la fracción un noveno, podemos estimar que el valor de esa fracción está cercano al cero, porque hemos dividido la unidad en nueve partes iguales y solo hemos coloreado una. Del mismo modo, en el caso de cuatro novenos, podemos estimar que su valor está cercano a la mitad, pero un poco por debajo, porque sabemos que nueve es un poco mayor que el doble de cuatro. Es importante que los estudiantes adquieran un profundo entendimiento de los roles numeradores del numerador y del denominador. Para al final poder ver lo siguiente, una fracción es cercana al cero cuando el numerador es bastante pequeño en comparación con el denominador. Una fracción es cercana a un medio cuando el numerador es más o menos la mitad del denominador. Y una fracción es cercana a la unidad cuando el numerador es muy cercano al denominador. En el próximo vídeo hablaremos de lo que es un número mixto y de los conceptos de fracción propia e impropia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Si os gusta el canal, suscribíos. Si creéis que le puede ser útil a alguien, compartidlo. Y muy importante, si tenéis dudas, preguntadlas en los comentarios. Así aprendemos todos. Hasta el próximo vídeo.